¡Yay! Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo la guía completa de cómo completar todos los desafíos de los desafíos de Deadpool Los desafíos para conseguir la esquina oculta de esta temporada que como sabéis en el día de ayer ya podíamos desbloquearla De conseguirla, pues bueno, en este vídeo os traigo todos los desafíos de las 8 semanas que vamos a tener de desafíos de Deadpool Como sabéis pues tenemos un montón de regalitos, vais a conseguir recompensas totalmente gratis Obviamente tenéis que tener el pase de batalla y en este vídeo pues he querido poner todos los 16 desafíos de las 8 semanas Así que estar muy atentos porque si os falta algún desafío en este vídeo pues vais a poder completarlo de manera muy fácil Y de esta manera pues podréis conseguir la skin de Deadpool por si no la tenéis Y aparte ya os digo, la semana que viene podemos desbloquear un estilo para la skin de Deadpool Que es el estilo sin máscara, vale? También os voy a mostrar cómo conseguir, cómo desbloquear este estilo totalmente gratis Así que como siempre gente, antes de empezar con el vídeo con la guía os voy a dejar el código del canal Ya que últimamente está la tienda a petar y hay muchísimas cosas interesantes Y si queréis pues podéis utilizar el código del canal, ROES con dos ss y t Si os sirve el vídeo de editar y os ha gustado la guía pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal Y compartir el vídeo para que más gente pueda completar estos desafíos Así que bueno, empezamos con la guía con la semana número 1 de los desafíos de Deadpool Que el primer desafío es muy fácil, simplemente nos pide encontrar la carta de Deadpool para Epic Games Pues bueno, obviamente ya, seguramente todo el mundo lo tiene hecho este desafío Nos teníamos que ir en la sala oculta, la sala secreta de Deadpool por el ventilador Y aquí en el suelo, como podéis ver perfectamente, se encuentra esta carta que es la que tenemos que recoger Y una vez la hayamos recogido automáticamente, el primer desafío lo vamos a tener completado, vale? Os digo, el primer desafío no os van a dar ninguna recompensa Pero si completáis los dos desafíos de cada semana pues os van a dar una recompensa por cada semana, vale? El segundo desafío que ya se os habría desbloqueado es el de no le des las gracias al conductor del autobús Un desafío súper fácil, nos vamos en un modo que queráis, en escuadrón, dúo, solitario o refleja de equipos Y no tenéis que saludar al conductor del autobús, vale? Así que es muy fácil y en cuanto salgáis de la partida pues os van a dar la recompensa De la primera semana de los desafíos de Deadpool, que bueno, no era una recompensa muy buena Pero de momento pues ya era algo, vale? Es el, creo que es un emoticono o un estandarte, que es el estandarte de Deadpool Creo que es, sí, el icono, el estandarte, perdonadme, de Deadpool Y esto es el regalito de la primera semana, vale? Entonces ya pasaríamos a la segunda semana, semana 2 Que el primer desafío nos pide encontrar el cartón de leche de Deadpool Pues bueno, para encontrar el cartón de leche simplemente tenemos que estar en la misma habitación Donde se encuentra el ordenador de los desafíos Y como podéis ver, aquí encima de este baño se encuentra el cartón de leche Pues lo recogéis con vuestro botón de recoger las cosas En mi caso pues yo le tengo que dar la X Y en cuanto lo tengáis recogido, que a veces se buguea, pues vosotros tenéis que insistir Si os pasa esto, que como me ha pasado a mí, pues darle a la X o al clic del ratón sin parar, vale? Entonces cuando lo tengáis recogido, automáticamente se os va a desbloquear el segundo desafío de la segunda semana Que entonces ya si completáis este segundo desafío, pues sí que os van a dar un regalito bueno, vale? Que es el de encuentro a las chimichangas de Deadpool por el cuartel general Pues bueno, para encontrar las chimichangas de Deadpool Que concretamente son un total de 3 chimichangas Pues lo que tenéis que hacer, gente, es estar por el cuartel general, vale? Tenéis que salir de esta habitación y una vez salgáis, tenéis que fijaros por dentro del cuartel Porque por ejemplo, aquí debajo de la mesa de los desafíos, encontramos la primera chimichanga, vale? Podéis recogerlas en el orden que queráis, no hace falta que lo hagáis como yo Pero bueno, en cuanto salgáis, pues vais a ver esta, que es la primera Que es la chimichanga número 1, vale? Vamos a recogerla, ya os digo, a veces se buguea un poquito a la hora de recoger las chimichangas Pero bueno, insistir, y entonces una vez tengamos la primera, pues tendríamos que venir aquí En el apartado, en la sección de agentes, donde está el Brutus Y aquí, si os fijáis, encima de la mesa, donde está el ordenador Pues encontramos la otra chimichanga, de acuerdo? Una vez hayáis encontrado las dos chimichangas, pues nos faltaría encontrar una Para solamente ya finalizar este desafío Que se encuentra en el apartado de la sección de mejora de Maya, vale? Y si os fijáis, aquí detrás de la skin se encontraría la última chimichanga Y entonces nada gente, una vez ya las tengáis todas recogidas Ya tendréis todos los desafíos de la semana 2 completados Y de esta manera, ya tendréis, os van a dar la recompensa Que en esta ocasión, pues ya es un poquito mejor Es la recompensa de un graffiti Y es el graffiti de Deadpool montado en un unicornio Vale? Así que ya tendríamos dos, bueno, cuatro desafíos completados Dos semanas completadas Y ya pasaríamos a la semana número 3, vale? Así que bueno, otra vez tendríamos que venir al ordenador Se nos van a ir desbloqueando Bueno, seguramente ya los tendréis todos desbloqueados Pero yo os estoy poniendo todos los desafíos en orden Para que los podáis completar Si os falta alguno de ellos Y alguna recompensa, vale? Igualmente os digo, podéis desbloquear la skin de Deadpool Del tirón, pero hay muchísimos regalos, vale? Vamos a la semana 3 Encuentra el desatascador de váter de Deadpool ¿Es el primer desafío? Pues bueno, para encontrar el desatascador de váter de Deadpool También tenemos que estar haciendo lo mismo que hemos estado haciendo Pues cada vez que nos pide buscar algo de Deadpool Que en esta ocasión, pues el desatascador lo encontraríamos En el cuartel general Tendríamos que venir aquí al pase de batalla Irnos hasta la sección, vale? Hasta el apartado de agentes otra vez Pero en esta ocasión tendremos que entrar en la habitación de otra skin Vale? Antes hemos entrado en la skin de... bueno, en el agente de Brutus Y ahora entraremos pues en la habitación de la skin de Tenetina, vale? Y como veis aquí en la parte derecha En la pared esta amarilla No se ve, es un poco escondidito el desatascador ese Aquí justamente se encuentra el desatascador Pues bueno, lo recogemos Como hemos recogido las demás cosas anteriores Y ya tendríamos este desafío completado Nos van a dar recompensas, por qué? Porque es el primer desafío de la semana 3, vale? Entonces pasaríamos al segundo desafío Que es el de destruye batteries Nos pide destruir un total de 3 batteries Y eso sí, gente, tenemos que ir en el mapa del Fortnite Battle Royale, vale? Porque los tenemos que destruir con nuestro pico O con un arma o como queráis Vale? La cuestión, os recomiendo que os vengáis aquí En esta zona de Alameda Frígida Porque encontramos justamente unos baños públicos Y justamente hay 4 baños Y los podéis romper muy rápidamente Y tendrías el desafío completado, vale? Podéis hacerlo en cualquier modo Y en una misma partida, en varias partidas distintas También os sirve cualquier baño Ya sea de una casa cualquiera del mapa de Fortnite, vale? Pero yo os he puesto esta ubicación Porque aquí tenéis 4 del tirón Y los podéis romper todos Y ya tendrías este desafío completado Y os van a dar una recompensa, vale? Que es el graffiti de la granada de Wade Que esto sería la recompensa de la semana 3 Así que ya pasaríamos, gente A la semana número 4 Y el primer desafío nos pide Encontrar las katanas de Deadpool, vale? Hay un total de 2 katanas Y la primera de ellas la encontraríamos aquí Justamente en la habitación De los desafíos, bueno, del ordenador De la habitación oculta de Deadpool, ¿no? Pues aquí encima del ordenador Que la katana, por cierto, está clavada en el cristal Se ha cabreado Deadpool Pues encontraríamos la primera Y para encontrar la segunda Simplemente tendríamos que salirnos Y irnos al apartado de la sección de Maya Y si os fijáis aquí Con esta hacha Detrás estaría la katana, vale? Pues una vez recogidas Ya tendríamos el primer desafío completado Y nos habría salido el siguiente Que es el de inflige daño A las estructuras de los oponentes, vale? Creo que hay que infligir un total De 1000 de daño O sí, o quizás 10.000 Ya no me acuerdo muy bien Creo que son 1000 Pero bueno, este desafío es muy fácil Yo lo estoy haciendo ahora mismo Con las minas de proximidad Pero podéis hacerlo con lo que queráis Con el pico Con disparando Con granadas Bueno, simplemente tenéis que estar Infligiendo un total de 1000 de daño Vale? Si son 10.000 Pues bueno, pues gente Son unas cuantas más partidas Pero podéis hacerlo en refriar equipos Así que muy tranquilamente En cuanto completéis este desafío Pues os van a dar las katanas de Deadpool Gente Nueva mochila Totalmente de gratis Así que esto es un pedazo de regalo Y pasaríamos ya a la semana 5 Que es el de Encuentra el unicornio De peluche de Deadpool Este sería el primer desafío Que nos pide Y para este desafío Obviamente Siempre que nos pide Recoger cosas de Deadpool Pues tenemos que irnos A parte del general Y en esta ocasión Tendremos que venir En la habitación De Miausculos Vale? La skin de Miausculos Y si os fijáis En la parte izquierda Pues se encuentra Este flotador De unicornio De Deadpool Pues también Lo mismo que hemos hecho Anteriormente Tenemos que recoger Este unicornio De peluche Y automáticamente Ya tendríamos El primer desafío De la semana 5 Completado Entonces ya pasaríamos Al segundo desafío Que es el de Visita el puente De acero rojo Amarillo Verde Azul Y púrpura Vale? Para este desafío Nos pide Visitar todos estos puentes De acero Y obviamente Tendremos que estar En el mapa de Fortnite El puente morado Se encuentra justamente aquí Donde los he marcado Luego el puente Naranja o amarillo Se encontraría aquí El puente Azul O verde Se encontraría justamente aquí En la parte Al lado De finca Frenesi Luego el puente Azul Este si que es el azul Perdónme El otro era el verde Se encontraría Al lado De parque Placentero Y el último Que sería el puente El rojo Creo Se encontraría Entre medio De señorío Y parque Placentero Así que bueno Vamos al lío En este desafío Tenéis que visitarlos Todos Si os falta Uno por visitar Nos va a dar El desafío Por válido Así que Obviamente Podéis hacerlo En varias partidas Distintas Y en el orden Que queráis Yo por ejemplo El primer puente He ido aquí Que era el verde Luego me he venido aquí Que es el amarillo Que está en las montañas La parte de campo Calígine Y luego Me he ido En el puente Azul Que como os he comentado Antes Está justamente Al lado De parque Placentero La zona Del medio Del mapa Y luego Pues nada Me he ido En el puente Rojo Que justamente Se encuentra Entre señorío De la sal Y parque Placentero Así que una vez Lo visitéis Ya únicamente Nos quedaría Un puente Por visitar Que concretamente Es el puente Morado De acero Que se encuentra En frente De pantano Pegajoso Así que una vez Tengáis todos los puentes Visitados Ya tendrías Todos los desafíos De la semana 5 Y de esta manera Os van a dar La recompensa De esta pantalla De carga Que se llama Arromaco Amoroso Así que nada Ya pasaríamos A los desafíos De la semana 6 Que el primer desafío Nos pide encontrar El rotulador negro De Deadpool Tenemos que encontrar Solamente un rotulador Por el cuartel General Pues bueno En este desafío Tendremos que irnos En la sección De agentes Otra vez En la esquina De la habitación De Brutus Y como veis Aquí también En esta mesa Que antes Hemos tenido que recoger Una chimichanga Creo pues ahora También veremos Un rotulador negro Pues bueno Lo recogemos Y automáticamente Ya tendríamos Este desafío Completado Y ya pasaríamos Al segundo desafío De la semana 6 Que nos pide Desfigurar carteles De espectro O sombra Nos pide Pues desfigurar carteles Un total de 3 carteles Perdonadme La recompensa Pues nos darían Un envoltorio Que es el envoltorio De Deadpool Así que bueno Para este desafío Si que tendremos Que irnos En el mapa Otra vez Y obviamente Podéis iros En cualquier ciudad Con nombre En cualquier ciudad Con nombre Hay carteles De estos Y podéis cambiar Podéis desfigurar Todos los carteles Ya sean de espectro O de sombra Yo he ido Concretamente Aquí en Albertias Adormecidas Si queréis Hacer exactamente Lo mismo que yo Veniros Porque aquí tenemos Un cartel Que concretamente Es de sombra Pues bueno Os aparecerá la opción De estropear O de desfigurar Y automáticamente Cuando le deis Pues se os cambiará A sombra A espectro Así que ya tendríamos Un cartel Desfigurado Deciros que podéis Hacerlo En una misma partida De acuerdo Si encontráis Todos los carteles En una misma partida Yo de hecho He abandonado la partida He empezado otra Y he venido exactamente En el mismo sitio He desfigurado otra vez El segundo cartel Y luego He venido en otra partida Y he hecho lo mismo Vale Tenéis que hacerlo Tres veces Una vez lo hayáis completado Os van a dar Ahora si El envoltorio de mercenario Que es el envoltorio De Deadpool Y bueno gente Una vez esto Ya pasaríamos A los desafíos De la semana 7 Que para esta semana Si que ya Nos darían la skin De Deadpool Y el primer desafío Nos pide Encuentra las dos pistolas De Deadpool Pues bueno Para este desafío Muy fácil también Nos vendremos En el cuartel general Aquí debajo De la mesa De los desafíos Si os fijáis Encontramos La primera pistola La recogemos Y ya tendríamos Una de las dos Obtenidas Y la otra Pues tendremos Que venirnos En el apartado De agentes Otra vez gente Y pero en esta ocasión En vez de venirnos Aquí a la de brutos Perdóname Tendremos que irnos En la habitación De la skin De miásculos Y como veis Aquí en la zona derecha En la parte inferior Encontramos La segunda pistola Y una vez recogida Las dos pistolas Pues ya tendríamos El primer desafío Completado Y ya únicamente Nos quedaría El segundo Que de esta manera Ya podríamos desbloquear La skin Que nos pide Entrar en una camina telefónica A un baño portátil Para convertirte En el más super De los superhéroes Pues bueno Podéis iros A cualquier modo de juego Ya sea Solitario Duo Escuadrón O incluso Refriado de equipos Porque creo que En el refriado de equipos Hay algún baño Portátil De estos azules Que creo que también Funciona Aunque no sean Pasadizos secretos Vale O si no Pues os vais En una de las nuevas Ubicaciones de esta temporada Ya sea En la plataforma En yate En la gruta Vale Cualquier sitio Donde haya Alguna camina telefónica Pero yo me digo Concretamente Justamente En esta islita De enfrente De campo Calígine Y aquí pues Como veis Hay un baño Portátil Pues simplemente Nos tendremos Que esconder Por aquí Y automáticamente Cuando salgamos Gente Ya nos habremos Convertido En death pool Y de esta manera Ya tendríamos La skin Desbloqueada Ya la habríamos Conseguido Vale De hecho Esto ha pasado En esta misma semana En la semana Número 7 Pero gente Que sepáis Que en la semana Siguiente En la semana Número 8 De esta temporada Vamos a tener Otros dos desafíos Que en estos desafíos Podremos desbloquear Un nuevo estilo Y para desbloquear Este estilo Primero tendremos Que hacer El primer desafío Que para Hacer el primer desafío Nos pide Encontrar El flotador De piscinas De death pool Vale Pues este desafío Tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho Con todos los desafíos Que tenemos que buscar Cualquier objeto De death pool Pues seguramente Estará En alguna de las habitaciones De las skins De los agentes O por el cuartel General Y el segundo desafío Nos pide bailar En la fiesta Del yate De death pool Y este desafío Es muy sencillo Tenemos que venir Justamente aquí En esta ubicación Donde está el yate Obviamente todo el mundo La conoce Pues ahora mismo Que sepáis que Death pool Ha robado el barco Y está decorado Bueno De death pool Y tenemos que venir Aquí justamente En el yate En la zona de la discoteca Donde se está haciendo La fiesta Y pegarnos Un bailoteo ¿Vale? No hace falta Que sea con la skin De death pool Podéis Podréis hacerlo Con cualquier skin Que tengáis Pero sobre todo Tendréis que bailar Justamente aquí ¿Vale? Entonces una vez Hayáis hecho Los dos desafíos De la semana 8 Pues ya os van a dar La recompensa De esta semana Que es la recompensa Del nuevo estilo Desemmascarado El nuevo estilo Sin máscara Para la skin De death pool Que es este Que estáis viendo Justamente ahora Así que nada Gente Ya tendréis Todos los desafíos De death pool Completados De esta temporada Así que espero Que os haya servido Muchísimo el vídeo De ayudita De ser así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Comentar A ver que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y cuidaros mucho Hasta la próxima Chao